La nada y luego la pasé medio lleno Eso te ha faltado No, no, ya lo sé Ya sé que tengo que probar A mí, a mí, a mí A mí, a mí A mí, a mí A mí, a mí A mí A mí A mí A mí Gracias.